Se van acercando las instancias finales de la voz argentina, que cumplirá el sueño de un participante de consagrarse como un verdadero artista. Fue así que Axel, Tim y esto es él, Soledad, Pastoruti y Ricardo Montaner fueron seleccionando a sus favoritos. Pero ahora será decisión del público elegir al gran campeón. En la gala del miércoles, cada uno de los integrantes del team del artista brillaron en el escenario. Sin embargo, quien debió tomar la difícil decisión de salvar a los dos más destacados de la noche fue de Axel. «Primero voy a salvar a Fede», gritó el mentor, ante el estallido de emoción de Federico Gómez, un joven de 24 años, oriundo de Lomas de Zamora, que deslumbró con su interpretación al ritmo de «No podrás» de Cristian Castro. «Sos un animal, Fede. Transmitís lo que pocos transmiten. Haces cosas con tu garganta que también son muy personales. Y hoy hiciste una performance tremenda. Punto. Me da mucha alegría y a seguir laburando que tenés una carrera por delante que ni te imaginas». «Halago el músico. Felicitaciones». «Halago el músico. Felicitaciones».